Una chopa negra de mi jefe, mira jefe va a salir en el video Usted es el culpable por todo este vicio que tengo por la pesca Mis amigos les presento al culpable, al culpable de que exista el Ardi Y que tenga este vicio, gusto, hobby, encanto por la pesca mis amigos Mi señor padre, por él, desde muy niño él nos llevaba a la playa A pescar, a recolectar almejas y tantas cosas más divertidas que hacíamos en la playa Desde hace ya 40 años mis padres salieron de Suterruño Un pueblito de la Sierra Oaxaqueña con rumbo hacia Baja California Llegaron a San Quintín y gracias a Dios encontraron trabajo Mi madre desempeñando actividades del campo Y mi padre se desempeñó como profesor en educación primaria Bueno mi raza, apenas llegamos Le acabo de encarnar, le puse camaroncito al anzuelo Lo aventé y se lo di a mi jefe para que él se esperara un ratito Y no, esperó ni 5 segundos y le jaló el primer pescado Él casi no pesca con caña, él siempre estaba acostumbrado a pescar con Con este, se llama, con línea de mano Así que al parecer se la atoró ahí en la orillita en unas piedras Miren Ahora sí ya salió, miren Ya pudimos sacar esa mojarrita de mi jefe Primer tiro llegando, yo apenas le di la caña para que le tirara Bueno, para que la sostuviera ya salió la primer mojarrita, miren Una chopa negra de mi jefe Mira jefe, va a salir en el video Que bueno, mira Es lo que estamos sacando por acá Por un lado del Socorro A un lado del Valle Tranquilo que le llamamos Ajá Aquí en Baja California Qué bonito el pescadito que están saliendo por acá Un saludo para todos los que están viendo el video Eso, ándele Sí, aquí con su captura, miren Mi jefecito contento, pues Él, la verdad que está acostumbrado a pescar con línea de mano A puro pulso Y esta vez, pues, nos tejimos las cañas Y ahí se la prestamos para que la Para que le jalara Y ahí está, miren El primero de muchos, Dios bendito primero, ah Hasta de a dos capturas logró mi jefecito Ahí ya no tuve chance de estar grabando Pero sí tomé unas fotografías Muy buena pesca en compañía de mi señor padre Aprovecho mis amigos para enviarles un fuerte abrazo Una enorme felicitación A todos aquellos que tienen la dicha La fortuna La bendición de ser padres De ser padres de familia Así que amigo Te mando un fuerte saludo Y un fuerte abrazo De corazón les agradezco El apoyo que le brindan a su servidor Por compartir Comentar Darle like Mis amigos, gracias Muchas gracias Gracias